Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar, a desayunar Una de cal y una de canela, las historias que van a venir Habrá que romper alguna cadena, de esas que se ven venir Mira que mira Miranda, tu deseo es la incapacidad De aquellos que un día lucharon, por poder dar un paso atrás No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular Que he subido la vida entera, que he subido tu religión No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular Tengo un amigo en la selva, en la selva de mar Le llaman el Carpanda cuando sale a desayunar Hamba, 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 hamba Ba-la, 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 ba-la Zam, 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 come on Hamba, hamba, hamba Lala Tu hijo está en el after hour Tu no lo sabes, tu no lo sabes Tu hijo es el último en salir de la rave Tu no lo sabes, tu no lo sabes Tu hijo es el último en salir de la rave Ay, va, que por bien no venga Mi madre que lo detenga Solo queda una aplicación Para tener control Tu hijo es un cabrón Tu no lo sabes, tu no lo sabes Tu hijo es el último en salir de la rave Tu no lo sabes, tu no lo sabes Hey, 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 hey Cada noche sobre la fiestra y luna me van a pillar, no necesito nada real de esta vida para disfrutar. No me gusta la cuenta atrás para ver, tengo que mirar.